No te pierdas nuestro especial navideño Amigos de Youtube, el jugador Anderson Ordóñez es el nuevo refuerzo de Liga Deportiva Universitaria Y ustedes dirán, ¿por qué de Liga se estaba muy cerca de Barcelona? Pues es simple, Barcelona tiene a Darío Imar, Kunti Keisedo, Javier Arreaga y Félix Torres Cuatro salieron centrales, muy buenos, la mayoría, dos titulares obviamente El Kunti Keisedo seleccionado y suplente y el joven Félix Torres, completos Por lo cual también dejaron ir a Jefferson Menes Entonces en la negociación, si bien Barcelona se acercó a Anderson Ordóñez a preguntar cómo estaba la situación Parece que le acercó una propuesta no tan interesante Ahí llegó Liga, Liga que sí necesita un salario central Que es urgente para ellos reforzar esa saga Ellos sí pusieron dinero, plata y dijeron queremos hacernos de los servicios de Anderson Ordóñez Tanto es así que primero negociaron con el empresario y después el jugador Por eso se complicó un poquito la negociación al final Porque ya tenían cerrado con el empresario pero el jugador estaba entre que sí iba y que no iba Que se iba y que no iba y finalmente terminó diciendo que sí Pero se complicó en ese punto Ahora, ¿Anderson Ordóñez es un gran salario central? ¿Es el salario central que necesita Liga? Sí y no ¿Por qué? A ver Primero veamos dónde ha militado Jugó en el Barcelona, en el Nacional Después otra vez en el Barcelona Se fue al Eintracht Eintracht Frankfurt de Alemania Y ahora aparentemente está en Liga de Quito En el Nacional no le fue bien En el Barcelona cuando inició la carrera no fue tomado en cuenta tanto Y no jugó muchos partidos por lo cual fue cedido al Nacional En el Nacional le fue pésimo, completamente mal Fue un jugador de 5 puntos para abajo Bueno, en resumen fue simplemente un fracaso total en el Nacional Regresó a Barcelona, no porque el Barcelona lo compró Sino porque el Barcelona era el dueño del pase Y el Nacional como fue tan malo el año de Anderson Ordóñez No hizo ni opción de compra No tuvo ningún interés por el jugador Y se fue a Anderson Ordóñez al Barcelona En el Barcelona se consolida junto a Darío Aymar Por eso siempre es la duda ¿Anderson Ordóñez es un buen saiyo central? ¿O es un buen acompañante? ¿O simplemente Aymar le tapó las deficiencias? Para mí Ordóñez creció mucho, muchísimo en el Barcelona Y se convirtió en un saiyo central fiable Porque recordemos que no solo tuvo al lado a Darío Aymar Sino a muchos más centrales Y jugó muy bien Ahora, ¿Cómo le irá en Liga de Quito? Depende mucho con quién esté rodeado Actualmente se encuentran Sala Berri Lucas Lima Cangá y Carcelén se fueron Araujo se fue Y se supone que viene un joven César Batallas Que es de Liga pero fue prestado a la América Ahora, como dato oficial Nomás para reforzar una cosa de un video anterior Quiero decirles que Lucas de Lima La dirigencia sigue esperando que salga Alguien me escribió No, Lucas de Lima se va a quedar Y tú estás diciendo tonteras Amigos La razón, la única razón por la que Lucas Lima Se puede quedar Es porque no le encuentra de equipo Es porque nadie más lo quiere Por eso se puede quedar Pero después Liga tiene mucha intención de cederlo ¿Por qué? Porque no le gusta Repeto Porque le parece un salario central Lento Demasiado lento Que no ayuda a la defensa Salaberry Salaberry sí Salaberry sí Repeto a pedido que se quede A pesar de sus actos indisciplinares A pedido que se quede Ahora viene Andrés Nordoñez Recordemos que No es un salario central alto Pero sí de velocidad De buen pie Recordemos también que es zurdo Tiene 23 años Mide 1.86 Y es delgado Para su estatura Pesa 86 kilogramos Bueno amigos Eso es todo Andrés Nordoñez Ya está en Liga Yo soy Jeff Y ahí nos vemos